Vamos a explicar lo que es la definición de una función Encontramos que es la relación de los elementos de un conjunto A con los elementos de un conjunto B Es decir, como muchos ya nos han dicho Es la relación que hay entre ambos conjuntos Una forma más práctica de explicarlo sería haciendo la misma operación Donde vamos a tomar que los valores de X van a ser el dominio Y los valores de Y o la operación en sí sería el codominio Cuando ya le damos un valor a X En este caso va a ser 2 Despejamos en esa operación Nos da 12 Este valor sería lo que nosotros conocemos como rango Y va a depender del valor que le demos a Y Que es dependiente de X Es decir, que para toda relación Para un valor de X le va a corresponder un valor de Y Uno a uno Es cuando cumple una función En dado caso que para el valor de X le correspondan más de dos valores Sería lo que es una no función En este caso, hacemos lo mismo Para el valor de X le van a corresponder dos valores Eso sería lo de una no función y una función Y basta